...a Duarte que se reanimó este jueves feriado religioso al recibir un mayor flujo de clientes. Los comerciantes aseguran que las actividades han comenzado a mejorar luego de casi siete meses de una fuerte recesión a consecuencia del impacto económico con el coronavirus. Se está vendiendo mucho y gracias a Dios aquí la estamos pasando bien. Bueno, yo veo demasiada actividad para estar un tiempo de crisis y pandemia. Hoy no ha ido bien porque ha venido muchas personas, entonces ahora mismo no hay fila, pero acá la fila acabaste ahora mismo, pero la cosa ha marchado bien hoy, muy tranquila aquí. Vieron hoy a las iglesias a venerar a la Virgen de las Mercedes, otros optaron por darse una vuelta por las tiendas de la Avenida Duarte en busca de ofertas.